¡Hola gente! Me pidieron que reaccione a lo que dijo este muchacho Salomón Rondón. Me parece perfecto que te vaya bien en México, me parece perfecto que hayas encontrado tu lugar en el mundo, en México. Amo a los mexicanos, amo a México, me cae mil puntos todo lo que tenga que ver con nuestros hermanos latinoamericanos. Ahora, no hace falta irte a otro país para tirar caca para todo lo que es River, Argentina, etcétera. Vamos a ver el vídeo, reaccionamos juntos porque leí lo que dijo Salomón Rondón, pero no lo vi, no lo vi en vídeo. Decir esto, encontré el vídeo, muchos en Instagram nos preguntaron dónde está el vídeo, a qué está el vídeo, reacciono con ustedes al vídeo y vamos a ver qué nos genera, porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Bueno gente, vamos a regalar. Para mí River fue un equipo más en mi carrera, yo no, a mí la, sinceramente, un gran equipo es lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más, pero River fue un equipo más. ¿Qué tipo desagradecido? ¿Qué tipo desagradecido con River? Tendría muchas cosas para decir, me voy a reservar algunas. Es un tipo desagradecido, él no le debe nada a River, obviamente, en realidad sí, porque te abre las puertas uno de los clubes más grandes del mundo, tenés que ser agradecido, venís con una edad ya avanzada, siendo de un país donde el fútbol no es, o venías de hacer muy pocos goles en Málaga, lo que habla más de vos que esto, que puede ser anecdótico, si no te gusta River, no te gusta River, es que te cagás en tu amigo, porque de Micheli se la recontra jugó, esta toda tuya Micho, se la recontra jugó de Micheli para bancarte por sobre Miguel Ángel Borja, que hoy está jugando la Copa América y que postea y muestra cosas relacionadas con River, se emociona con River, se muestra hincha de River, se muestra feliz de pertenecer, y vos ni en tu amigo pensaste, pese a que él te puso por encima de Miguel Ángel, nuestro querido Borja. No lo puedo creer, bueno, vamos a seguir porque lo que leí del textual es un poco más amplio que esto y habría muchas cosas para responder. Ya está, muchas gracias, no te fue bien, pero hace 10 goles, haberle dado, alargado las no sé cuántas victorias en el Monumental, le pudo ganar partidos sobre la obra, no, esto es lo más insólito, el tipo se cree el burrito Ortega, Alonso y Francescoli juntos, dice le he dado, dice le he dado, le he dado tantas, tantas victorias en el Monumental, me acuerdo un gol que le hizo con el culo a Talleres, un gol que le hizo con el culo a Boca, qué tipo soberbio, mirá que yo me puse mal en esa imagen del festejo de River, no me acuerdo en trofeo de campeones, o cuando fue que él estaba solo ahí en un rincón, mientras todos festejaban, digo bueno, este tipo lo está pasando muy mal acá, no festeja un título. Acá otra, otra más, Micho, escuchame, tenés que fijarte en quién confía, loco, tenés que fijarte en quién confía, cómo confías en este muchacho, no lo puedo creer, no lo puedo creer, hay que fijarse en quién uno confía, porque te pasó algo parecido con los periodistas, los cuales confiaste, ¿eh? Ojo, ojo, fijate en quién confías, porque no nos tenemos que olvidar que esta es toda tuya, Micho, toda tuya, rondón, bueno, todo bien, selección de Venezuela, ayer fue la figura insólito, mamita querida, sigamos. México, yo, eh, claro. No sé si le fue bien, ¿quién dice que no lo fue bien? Está bien, ¿qué querés que haga? Yo en México, es más, que se jodan, no me salen a ver, yo llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero te tenía mi DNI, coño, no lo tengo aquí, pero después te lo muestro. Yo llegué, las caras que pone, yo lo tenía como más, menos soberbio el muchacho, a ver lo que dice, porque el 28 de enero, a Argentina, y el DNI me lo dieron el 7 de agosto, wow, y el DNI me lo dieron el 7 de agosto, wow, ya está. Más nada. Con esto te dije todo, claro, la televisión. No, 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 la chica dice más nada, como decían, ya después de eso, no se puede decir más nada, tanto en qué esperar de los argentinos, ¿no? Y Rondón diciendo, ya con eso te digo todo, ¿qué onda, loco? ¿qué onda? Si hay algo que tiene Argentina entre, tiene mil defectos, un montón de problemas, millones de problemas, diría yo, un montón de cosas que no están buenas, hay algo que tiene hermoso de Argentina, es que le abre la puerta a todo el que quiera venir, y no me vas a decir que los venezolanos tienen problemas de entrar y de vivir acá en Argentina. Qué tipo de desagradecido me genera un montón de cuestiones que, como dije antes, me las voy a reservar, pero, bueno, viéndolo, saquen sus conclusiones, porque cuando criticamos a Rondón por qué se fue al Pachuca y hacías que esto, no por qué se fue, bienvenido que se haya ido, me decían, che, pero el pibe vino acá, se bancó esto, se bancaba, de Michelli se inmoló contando eso de que tardabas 30 minutos en entrar a Nordelta, cuando vivías en Nordelta, dale, no, 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 y hay gente que lo defendía, no lo puedo creer. Sigamos. Vamos a adquirir una casa, estaba moldada la casa, le digo, bueno, vamos a comprobar la televisión para que los niños vayan a tener televisión, nosotros vamos a ver televisión, y es una televisión de 32 pulgadas. A ver, como que salga mi esposa y me desmienta. 1.200 dólares me costó la televisión, 1.200 dólares me costó la televisión, la televisión que en España te cuesta 300 euros. ¿Qué pasó? No, 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 no. Justo dije lo de Nordelta, no me imaginaba que iba a ir para ese lado, no me imaginaba que en una noche iba a quejarse porque tenía una tele de 32 pulgadas, con los millones que ganaste, no voy a decir que le quitaste. No, del precio, insólito, insólito, lo que le cobraste a River, se queja del precio de la tele, rata. Con los millones que ganaste en River y en todos los clubes de tu carrera, andá ratón y comprate una tele en cualquier casa electrodoméstico, vas a cualquier shopping hoy, fin de semana, y te compras una tele y la cargas en el auto y la pones en la pared y si no la podés poner vos, o contratás a alguien o la apoyás en el piso y ves la tele o jugás a la Play. Pasamos la tarjeta de afuera y en aquel momento había dólar de tarjeta, dólar turista, dólar blue, dólar oficial, el cambio del dólar al euro. Más los impuestos. Claro, había 200 cambios y claro, yo paso porque yo no tenía ni cuenta. La verdad, que si no te gustó vivir acá, podés irte con decoro, no hace falta, no hace falta todo esto. No me dicen en el país, ni cuenta, ni DNI, no tenía nada. Y dicen, yo no podía, no podía, es que no tenía la gracia. Un dolor de cabeza. Bueno, gente, insólito lo de este muchacho, la verdad que me genera un montón de cuestiones. La verdad, desagradecido en primer lugar con River porque te abrió las puertas. Con Argentina, desagradecido con Argentina también. Y lo más importante para mí, que es algo que no se negocia, desagradecido con tu amigo que te trajo y te bancó. Por favor, River, atraer jugadores con inteligencia. Estamos en periodo de mercado de pases. No te puede pasar. ¿Cómo lograste tener un tipo así, tan desagradecido en el plantel? Y debe haber otros hoy, eh. Por favor, haz... Hay que pensar bien, hay que ver cómo... Cómo es el pibe que traen para jugar en River. Cómo piensas, si es un pibe inteligente, si es un pibe que tiene... No sé, no soy responsable de esa área, pero no pueden fallar. No se puede, hay que analizar a quién se trae. Cómo se trajo un pibe de Venezuela. Mamita querida, gente, no porque sea de Venezuela, sino porque tenés que jugar mucho. Es un país casi sin historia futbolística. De Micheli se la jugó, River se la jugó, y el tipo este se va y cada vez que puede tira caca para River. Gente, y para Argentina en este caso también. Los quiero mucho, gracias. Chau, chau.